Eeeh, ¿y qué? Pasad a hablar, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de información de FIFA 18 Y hoy vamos a ver el top 10 Hoy vamos a ver el top 10, ya, de hecho estamos viendo ya aquí que Cristiano Ese jugador con más media de FIFA Y bueno, eso se veía venir ya desde muy lejos El año pasado hicieron, hicieron la gracia, ¿no? Hicieron del 10 al 7 primero Del 10 al 4, perdón Y bueno, enseñaron 7 de ese top 10 Y después enseñaron el podio, ¿no? Este año parece que no, este año la verdad es que han empezado a sacar medias más tarde Han sacado más medias porque el año pasado eran solo 50 y este año han sido 100 Y bueno, pues vamos a ver Este top 10, este top 10 en el que Cristiano es el número 1 como estamos viendo ya ahí Vamos a entrar y vamos a ver el tema de la demo Mucha gente dice que ya ha salido hoy en Nueva Zelanda y sale mañana en España Eso es mentira, eso es mentira porque yo he estado mirando Y no hay nada en la historia de Nueva Zelanda Y evidentemente tampoco hay nada en la de España Mañana veremos, a lo mejor mañana sale en España A lo mejor sale, tiene un día de salida mundial, ¿no? Y no sale un día antes en Nueva Zelanda No tengo ni idea Pero de momento no ha salido En la historia de Nueva Zelanda no está La de España tampoco Y en principio la fecha oficial es el día 15 Es el viernes Entonces, no sé De momento pasando De momento pasando de la demo porque no está En fin Vamos allá Vamos con el top 10 Y el primero, evidentemente Evidentemente Es Gonzalo Higuaín Yo creo que era evidente, ¿no? Que Higuaín iba a ser el décimo Porque a pesar de que iba a compartir media con el resto de jugadores de 90 de media Era el peor Era el peor sin duda La verdad es que Higuaín Bastante chetado 90 de media Higuaín Es una media bastante alta Quizá demasiado para Higuaín No lo sé Pero bueno Ahí está Higuaín Con su velocidad Y... Y su gran tiro Eso sí Higuaín El top 10 Y el top 9 es para Tony Kroos Que ayer no salió Y sale hoy Sale hoy ya con 90 de media Kroos 2 puntos Sube Kroos de media Subo un poco el ritmo Que no está mal 50 allá de ritmo Que estaba muy bien Y... No, es mentira Está muy mal La verdad Está muy mal Pero Kroos es un gran centrocampista sin duda Y este año va a ser el mejor centrocampista del juego El año pasado fue Luka Modric Y este año es Kroos 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 se mantiene Y Kroos ha subido 2 Eh... Quizá Modric debería haber estado por encima Quizá debería haber sido Modric 90 Kroos 89 No lo sé Pero vaya Tampoco me disgusta que Kroos tenga 90 Para un jugador del Madrid que infla No os vayáis a quejar Porque vaya Es el único inflado Junto a Cristiano que es la portada Evidentemente Sigamos Y el siguiente Así a ojo Creo que puede ser Ramos Pues no Pues es Hazard Es Hazard El siguiente Bueno No me lo esperaba No me lo esperaba A Hazard Pero bueno Aquí lo estáis viendo Extremo izquierdo de Chelsea Y bueno Uno de los mejores jugadores De la pasada Premier Y del campeón inglés Que será el Chelsea Quizá un poco inflado 90 de media Pero a un jugador Que solo ha jugado la liga Pues yo creo que es demasiado Yo creo que Hazard está muy inflado Siempre Siempre está muy inflado Hazard Y me parece exagerado Que tenga 90 de media Habiendo jugado solo a la Premier Es que claro Si juega solo a la Premier Pues es muy fácil Mantener la regularidad Pero a Hazard No lo hemos visto En Champions este año En fin Sigamos Y el siguiente Ahora sí Es Sergio Ramos Lo tenemos ahí 90 de media Sergio Ramos El mejor central del juego Lo pone ahí Y además por media También lo es Un gran jugador Ramos Que vamos a decir Capitán de Madrid Capitán de la selección española Un grandísimo jugador Es un central Con el más delantero Y este año Este año Ha estado a muy buen nivel Había años en los que Marcaba muchos goles Y todo eso Pero después en el apartado Defensivo Pues flojeaba Pero esta última temporada También ha estado muy bien En defensa Y la verdad Merecidísimo Que Ramos sea El mejor central del juego En el FIFA Y supongo que también En la realidad Le darán el galardón A mejor defensa En fin Sigamos Y estamos ya En el final En la recta final Top 6 Para Robert Lewandowski También se veía venir 91 ya de media Lewandowski Mejor delantero No Mejor delantero No Porque el mejor es Suárez Bueno Segundo mejor delantero Del juego Y bueno Es Lewandowski Un gran delantero En el Bayern Y poco más Hay que comentar Y poco más hay que comentar De Lewandowski Yo creo que es Completamente conocido Y no hay mucho Que comentar de él Un gran jugador Y habrá que ver Qué hace este año Con el Bayern A ver si Ganan algo Importante Quiero decir Sigamos Y el top 5 Así a ojo Creo que va a ser Neuer El top 5 Efectivamente Uy No sé si Yo no he llegado A ver nada Vosotros podéis darle atrás Si queréis Y mirar qué ponía Pero yo no he llegado A ver nada La verdad En fin Top 5 Para Manuel Neuer Lo estamos viendo aquí El portero Del Bayern de Múnich Mantiene la media Del año pasado Y es el mejor Portero del juego Al menos en valoración Porque después aparecerá Un Budlan O otro portero Este año Y será mejor Que todos Pero en principio Por media El mejor portero Del juego Será Neuer Y bueno Pues ahí lo estamos viendo Mejor portero del mundo Desde hace varios años Y habrá que ver Habrá que ver Este año Este año Yo creo que se lo va a llevar Bufón El premio Al mejor portero del año Y por tanto Toti en FIFA Ya veremos Ya veremos Pero bueno Nos metemos ya En la recta final Quedan 4 jugadores 3 se podría decir Que son del Barça Porque Neymar Cuenta la media del Barça Y Cristiano Que es el mejor Así que nada Nos vamos a repartir ¿Cómo se va a repartir? Pues yo creo que va a ser Suárez cuarto Neymar tercero Y Messi segundo Vamos a ver Si acertamos Messi va a ser segundo Si o si Así que Acertando el cuarto Acertamos el tercero El cuarto he dicho Que va a ser Suárez Y efectivamente Es Luis Suárez Que mantiene la media 80 y nada 92 De media Y supongo Que las estadísticas Pues serán similares A las del año pasado No creo que Que haya variado Mucho Suárez Siendo el mejor Delante del mundo Ahora mismo Y bueno Pues se refleja En esta carta De FIFA De Ultimate Team Pues quedan tres Quedan tres Y sabemos cuáles van a ser Así que No vamos a perder Mucho más el tiempo Neymar Con el Paris Saint-Germain Ojo la foto La foto Cambiada evidentemente 92 de media Mantiene la media Del año pasado Extremo izquierdo Aunque con el PSG No sé si va a jugar De extremo izquierdo O va a jugar realmente Donde le da la gana ¿No? En un principio Se le coló lo que agrada En un sitio Pero después a lo largo Del partido Siempre irá Por donde él quiera ¿No? En fin El mayor tres pasos De la historia Neymar 222 millones de euros Y El flamante Nuevo fichaje Del Paris Saint-Germain Con el que Van a intentar ganar La Champions Sinceramente Si no la gana el Madrid Prefiero Si le van a coger Una segunda opción Después del Madrid Para ganar la Champions Sería sin duda El Paris Saint-Germain ¿No? Ya veremos lo que ocurre Ya veremos lo que ocurre En esta Champions ¿No? Que veremos Pero en Francia En principio Van a arrasar Sin problemas Y Y lo van a conseguir Todo con Neymar Con Mbappé Y con el que sea Con el que sea no Con Cavani Con Cavani Que se está hinchando A meter Increíble Vamos allá De hecho por eso Han subido dos puntos Este año Venga me callo ya Y vamos con el segundo Que evidentemente Es Lionel Messi 93 93 Por un momento Por un momento He dudado De que Messi Pudiese tener La carta de 94 Porque aquí decía Que Cristiano Es el que tiene Más valoración Es el jugador top Pero Claro Puede ser el jugador top Y tener la misma media Que Messi Pero no Vemos que Messi No tiene la misma media Messi tiene 93 Y como extremo derecho Aunque Messi Este año Parece que va a jugar Como media punta O como falso 9 O como delantero centro No lo sé Vaya De segundo delantero En FIFA anteriores Hemos tenido cartas de Messi Como segundo delantero Quizá le saquen Bueno Quizá no Seguramente las cartas Especiales de Messi Este año Sean como segundo delantero Y no como extremo derecho Pero su carta original Será extremo derecho Y para la Liga Santander Nos vendrá de lujo Lo tenemos aquí a Messi No hay muchos más que comentar Mejor jugador del mundo Aunque Cristiano Tenga la FIFA media Y ya está Es que a ver tío Soy del Madrid Pero no soy ciego Tiene más media Cristiano Porque es portada No por otra cosa Y porque Konami Está ahí con el Barça Muy a tope En fin Tenemos a Messi aquí Y ya está Y el último Pues es al que ya todos conocemos Es el bicho Es el bicho Madre mía Menuda Menuda historia Que te cuentan aquí No del bicho Voy a pasar de leerla Evidentemente Pero bueno Es el bicho Es Cristiano Ronaldo Y es El mejor jugador del FIFA Al igual que el año pasado 94 de media Extremo izquierdo No sé si ha variado mucho su carta La verdad Pero bueno Sin más Cristiano el mejor del juego Esto se sabía Desde que se supo Que Cristiano iba a ser portada Así que tampoco Tampoco hay que buscarle Mucha más historia a esto En el momento en el que El Barça Deje de ser de Konami Messi volverá a ser el mejor Sin duda Aquí lo estamos viendo Cristiano 94 de media Portada del juego Y ya está Le han mantenido Yo creo que más o menos Las estadísticas No veo que haya bajado demasiado Y bueno Pues Pues ya está Pues es Cristiano Es Cristiano Extremo izquierdo Del Madrid Y el mejor del juego Bueno Iba a decir sin duda Bueno Puede haber duda ¿No? Porque A ver ¿En qué le gana a Messi? Le gana un punto de ritmo 3 de tiro Pierde 4 en pase Pierde 5 en regate Gana 7 en defensa Y 19 en físico Joder Esos 19 en físico Si que se tienen que notar Bastante En fin Pues Por aquí está el top 10 El top 10 de este año Que más o menos Era lo esperado Igual la posición de Ramos Con la de Hazard Es la única que Que a lo mejor Yo habría cambiado Pero vaya Está mejor Ramos Por encima de Hazard De hecho Cross También debería estar Por encima de Hazard Por lo que he dicho Antes Hazard Es que De hecho jugar solo La Premier Tío No sé Yo creo que eso Lo debería condicionar Un poco más Pero bueno Con esto Con todo esto visto Nos vamos a venir Al Twitter de PES Y vamos a ver Estamos viendo aquí Las primeras valoraciones De diferentes Diferentes páginas Y estamos viendo Que están Puntuando muy bien Al PES Ya en principio No va a haber más información Después del top delanteros De hecho no sé Si ha habido El top 20 delanteros No parece No parece que haya habido Top 20 delanteros Pero Bueno si lo habrá habido Y no está ahí No lo sé Pero bueno Aquí estamos viendo Las puntuaciones de PES 9-10 El regreso del rey El mejor PES 4 estrellas de 5 Se ve mejor que nunca 4-5 de 5 Estáis viendo A ver A ver As close as we've gotten De Pro Evo Perfection In a long, long time Pues No hay mucho más que decir Que prácticamente Han alcanzado A la perfección 9 Estáis viendo Las puntuaciones de PES Son muy altas Son muy altas todas Así que Bueno Pues esto es la información Que tenemos de PES hoy No hay mucha información Pero vaya Yo con saber Que las puntuaciones Son tan altas Habría que comparar Con las del año pasado Claro Pero Yo supongo Que serán superiores Y si no lo son De todas formas Tío Estáis viendo Que son puntuaciones Muy altas 9, 9 y medio 9 El peso Es una obra de arte Son puntuaciones Muy altas 4,5 de 5 Es un 9 sobre 10 4 estrellas de 5 Ese está un poco Más flojo Pero el resto El regreso del Rey Pinta todo muy bien Sinceramente Pinta todo muy bien Quedan 3 días Para que salga el PES Y tengo muchas ganas A partir de jueves Como ya dije Solo tendremos Vídeos de PES en el canal Bueno Algún vídeo de información Si sale algo de FIFA Y Nada Hoy hemos acabado El Mundo Carrera de Sevilla Mañana acabamos El reto Espectre 2 Y en miércoles El último vídeo de FIFA 17 Que será el Mundo Carrera Del Madrid El último episodio De la tercera temporada En la que bueno Veremos lo que pasa Yo no sé lo que ha pasado aún Porque no lo he grabado Así que Bueno pues Ya se verá lo que ocurre En fin Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós